Mi nombre es Marco. Tengo 10 años y soy un niño normal. Me gustan los deportes y jugar con los animales. Soy un buen estudiante. No tengo hermanos o hermanas, pero tengo dos padres que me aman. Llevan varios días que no duermo. Sigo teniendo pesadillas y me levanto con los vientos de mi padre. Yo no sé por qué llora y pretendo que no lo oiga. Pero sí lo escucho. Y lo peor es que no puedo hacer nada para calmar su viento. Yo creo que es mejor si me duermo. ¿Dónde estoy? No sé por qué. 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 Esto no es real. ¡Esto no es real! ¡Gracias! No, no, esto no es real. No, no, esto no es real. ¿A dónde vamos, papi? Necesito hablar con un viejo amigo. Ok. ¿Sabes? Quiero pedirte... Ese viejo amigo creo que... que sabe mejor que nadie y creo que va a entenderme. Ok. Marcos. Sé que... que no ha sido un buen padre. Ok. 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 Ok.